Hermanos, amados, bendiciones del Eterno. Quiero compartirles algo importante. Y es que ni el anticristo ni el falso profeta salen de Roma. Hermanos, ya son muchos los que he escuchado en estos días hablando de que el falso profeta es el papa o uno incluso que va a resucitar. Y hay miles y miles de personas, de hermanos, que están siguiendo estas enseñanzas. Personas que ustedes conocen, que están en el camino de la Torah, que están enseñando esto. Ahora, Isaías 3.12 dice, Pueblo mío, los que te guían te hacen desviar y te llevan por un camino equivocado. Confunden el curso de tus sendas. Hay confusión. Entonces, todo esto es mentira. No tiene base en la escritura. Es contradictorio totalmente a las profecías. Y son muchos de raíces hebreas que están tomando este camino torcido. Y los que los escuchan se tuercen. Porque en un solo ligero desvío no se llega a la verdad. ¿Cómo pueden entender los tiempos, las profecías? ¿Cómo pueden entender si se han desviado del camino? ¿No pueden entender lo profético? Con un solo desvío. Si usted va por un camino y es, ay, mira este caminito, es un pequeño desvío, pero ese pequeño desvío puede llevarle muy lejos de la verdad. Ahora, usted sabe que hay muchas religiones y doctrinas que dicen que es Roma y que ahí viene el anticristo y que el falso profeta. Ahora, ni el anticristo ni el falso profeta salen de Roma. No salen del Vaticano. No es ningún hombre el papa que va a resucitar. Todo eso es mentira. Es mentira, hermanos. Ahora, alguien me dirá, ah, entonces tú tienes la verdad porque eso es rápido. Lo primero que hace el enemigo es de una vez venir, ah, tú tienes la verdad. Y yo siempre le digo esto, no, yo no tengo la verdad. Está en la palabra. Si yo te lo leo con la escritura, entonces tú tienes que admitir, si tienes un corazón humilde, que es así. No, porque es que mira, es que ese pastor tiene 50 años, 40 años estudiando y se graduó y qué importa, sigue siendo un hombre que puede confundirse. El punto lamentable de estos pastores y pastoras y roe y roa, yo no sé cómo es que le llaman ya a las mujeres, es que no admiten corrección. Ese es el problema porque cuánto me gustaría poder hablarles pero no lo admiten, no admiten consejo ni corrección porque si si lo admitieran uno le pudiera decir mira, es que no, esta es la razón y esta persona pudiera decir wow, sí, verdad, espérate y enderezar el camino y no seguir torciendo a los demás. pero el enemigo eso es lo que quiere torcer los caminos. Ahora, yo le mostraré algo sencillo y fácil de entender porque la palabra es la verdad y que la va les haga entender este punto porque es importante. Revelaciones o Apocalipsis es un libro con muchos símbolos que hay que interpretar y hay cosas literales que están clarísimas y vamos a ver lo que dice Apocalipsis 13 para que usted vea que ni el falso profeta viene de Roma y que no es el Papa ni tampoco el Anticristo como se ha enseñado en muchas doctrinas y todavía increíble que personas en la Torah estén desviando el pueblo y por eso están cayendo en todo esto de hoy porque no tienen las profecías claras. Ok, punto número uno si nos vamos Apocalipsis 13 vamos a ver algo que el Anticristo tampoco es judío como muchos piensan están totalmente al revés porque algunos dicen no el Anticristo es judío porque quién dicen porque solamente un judío puede hacer que un judío pues le crea o le ponga el templo porque también están ahí arrados pero vamos a ver este punto porque si en este punto yo puedo hacer que alguien escuche y entre en el camino y siga buscando y encuentre la verdad sería muy importante primero dice en Apocalipsis 13 me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia entonces ¿qué te quiere decir que sale del mar? mar en las escrituras es pueblos naciones lenguas y muchedumbres entonces es claro que la bestia sale de las naciones entonces el Anticristo no es judío sale de las naciones alguien dirá no pero puede ser que sea judío que vive en las naciones sí porque todo la gente lo arregla pero aquí no es así y se lo voy a seguir enseñando entonces si usted no sabe que el mar representa naciones y lenguas y el Abba está diciendo de dónde no te está diciendo que es judío te está diciendo que es gentil que no es judío entonces esto descarta que el Anticristo sea judío de una vez número 2 el falso profeta no sale del mar no sale de Roma no sale de las naciones sale de la tierra y la tierra la simbología de la tierra en toda la escritura es Israel Eretz Israel simboliza Israel entonces el falso profeta sí es judío entonces lo tienen al revés no que el falso profeta es gentil y que el Anticristo es judío y es al revés o sea el Anticristo viene de las naciones es gentil pero tampoco viene de Roma y se lo voy a enseñar también y el falso profeta sí sí es judío porque tanto el cristianismo como también el catolicismo y los mismos judíos están esperando que se levante alguien él es el que va a engañar a las naciones por lo tanto sí el que engaña es judío entonces ahora claro es falso entonces es por obra de Satanás ahora bien ahora le voy a probar con la Biblia con la palabra que la bestia no es de Roma sino que sale de una de las piernas de la estatua de Nabucodonosor y que de esa pierna salen los diez reyes la bestia y eso lo vamos a ver en Apocalipsis capítulo 17 tiene siete cabezas esas cabezas también son siete montes y siete reyes estoy escuchando gente que dicen sí es que está en Roma que son las siete colinas y las siete montes no 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 aquí dice que son siete imperios siete cabezas de reinos montes es imperios cabeza es cabeza de imperios y reyes es el que representa a ese imperio ahora vamos a leer lo que dice Apocalipsis 17 y vamos a leer del 9 al 11 póngale atención porque aquí dice en el verso 9 que esto es para mente que tenga sabiduría entonces tiene que prestar atención porque hay un juego de palabras aquí pero está claro si tienes sabiduría vas a entenderlo porque está clarito ahí escucha le voy a leer del 9 al 11 y después se lo voy a analizar esto para la mente que tenga sabiduría las siete cabezas son siete montes sobre los cuales se sienta la mujer y son siete reyes cinco de ellos han caído uno es y el otro aún no ha venido y cuando venga es necesario que dure breve tiempo la bestia que era y no es es también el octavo y es de entre los siete y va a la perdición ahora pon atención desde que te está diciendo en el verso 10 que hay que tener sabiduría para entender esto te está diciendo que los siete reyes son siete montes y que cinco de ellos han caído ahí te está diciendo que montes son imperios ¿por qué? porque cinco habían caído ¿cuáles son los imperios que en ese momento habían caído? cuente el primero de ellos Egipto Asiria número tres Babilonia número cuatro Medo Persa número cinco Grecia cayeron han caído ya no están arriba cayeron y uno es ¿qué imperio es en ese momento? Roma le está hablando a Juan Juan estaba en el imperio romano ven que monte es imperio cabeza es monte es imperio ok ahí está claro que no es que es Roma porque las siete colinas y descartado eso de una vez ok entonces cuando dice cinco de ellos han caído estos cinco imperios ya cayeron Juan uno es ¿cuál es? Roma y el otro aún no ha venido ¿qué quiere decir que no ha venido? o sea que no es Roma que es un imperio que Juan desconoce que no es tampoco ninguno de nosotros que han caído ni es los cinco que cayeron ni tampoco es el en el que tú estás es uno que tú desconoces no ha venido todavía ese que aún no ha venido cuando venga es necesario que dure breve tiempo la bestia ahora explica de nuevo lo mismo la bestia que era o sea no es los cinco que cayeron ni es Roma quiere decir que es el siete la bestia que era y no es o sea que no es Roma ¿está mirando? la bestia que era y no es es también el octavo y es de entre los siete y va a la perdición ¿qué te está diciendo? no es los cinco no es el que donde tú estás es uno que va a venir es el siete y es el octavo ¿ven que hay un juego de palabras? voy a volver a repetir porque quiero que lo entienda bien Juan te voy a explicar quién es este imperio esta cabeza imperio y rey cinco imperios han caído cinco cayeron uno es en el que tú estás ese en el que tú estás es un imperio pero el que viene recuerden que si era si el que Juan estaba es el seis y hay un siete y un octavo lo que está diciendo que el siete y el octavo es el mismo y que ese que no es y que será durará poco tiempo ¿por qué? porque es un imperio que va a arrasar pero que va a durar cuarenta y dos meses no hay imperio ninguno que haya durado tan poco tiempo solamente el del anticristo durará tan poquito tiempo todos los demás duraban siglos entonces la bestia que era y no es es también el octavo y es de entre los siete y va la perdición no es los cinco que cayeron no es donde tú estás sino que es el siete y el octavo yo espero que me hayan entendido espero que me hayan comprendido porque hay que tener sabiduría para comprender esto solamente enfocarse entonces ni viene de Roma ni es el Papa ni es que va a resucitar hermanos sálgase de toda doctrina que le están enseñando profecía que esté tomando ese camino se lo digo como una advertencia para que pueda llegar al conocimiento de lo profético y lo verdadero porque si tomamos un pequeño desvío como está el tiempo y lo que se está acercando entonces nos vamos a comprender cuando salga la bestia estaremos perdidos porque si usted va por un camino recto y usted toma un pequeño atajo usted no va a llegar no va a llegar a comprender aquí la palabra está clara no es lo que yo ay no porque Karina lo interpretó bueno las doctrinas son las que toman cosas no porque esto quiere decir esto interpretaciones sin un contexto porque aparte de eso yo le puedo ir a explicar el por qué el falso profeta viene de la tierra de Israel y por qué también el anticristo viene de las naciones porque también está ahí en los profetas lo que pasa es que yo quiero que este punto que es fácil que está claro usted entienda para que si usted está escuchando a alguien que está diciendo hoy que lo estoy escuchando muchos hoy que miles y miles de personas le están siguiendo diciendo que el Papa que ya está aquí que mira que el Papa se está uniendo con los musulmanes etcétera etcétera y están desviando una pequeña mentira hace que se pueda desviar completamente es una mentira no está aquí le estoy comprobando mar y tierra simboliza mar, nación y tierra es Israel y aquí te está diciendo Juan no es donde tú estás es el séptimo y es el octavo tú no lo conoces no ha venido séptimo y octavo y para los que conocen pues mis enseñanzas que yo les he dado bueno las enseñanzas de la Habla que él me ha dado a mí yo le he compartido este tema del anticristo el falso profeta que es bastante largo y complejo pero abramos nuestros ojos hermanos porque es un engaño muy fuerte muy grande hay que tener sabiduría hay que llenarse de la palabra hay que ser humilde para recibir el consejo amén hermanos muchas bendiciones gracias Gracias.